Odio Porque el rencor hiere menos que el olvido Ódiame por piedad yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor hiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más yo humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más yo humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Lo querido Gracias por ver el video